a todo dar con la presencia de un gallo como dicen allá en el pueblo ahí estuvo don Eduardo Maldonado en las Flores Comayagua en las Flores Comayagua se llevó a cabo uno de los desfiles hípicos más bonitos y más visitados de toda la zona centro del país caballistas con ejemplares de pura raza y de alta escuela con sombrero a galope y se hicieron presentes para poder celebrar y disfrutar a lo grande allí le entregaron un reconocimiento al señor Eduardo Maldonado el señor de la televisión y de las noticias en Honduras por su gran labor y por supuesto que HCH está en el corazón mire que bonito desfile, ejemplares pura sangre de alta escuela caballistas de todo el país lucieron los mejores caballos el mejor paso que se puede ver a nivel de este tipo de desfiles se desarrolló un desfile en plena tranquilidad con mucha seguridad en ambiente familiar compartiendo todos y están invitados están invitados para que puedan visitar las Flores Comayagua un lugar bonito donde se disfruta en familia ahí estuvo hoy don Eduardo Maldonado y después de ver estos bellos sementales en la vía de San Antonio nos vamos a trasladar hasta el sector de Beaused La Libertad Comayagua y quien está en La Libertad Comayagua nuestro compañero José Mendoza y Giselle ahí se va a llevar a cabo el karaoke de HCH hoy a las 7 en punto de la noche y él obviamente está recorriendo obviamente está haciendo de las suyas a este muchacho no se le pasa nada aquí lo han bautizado él es el José Pluma hondureño y Giselle Vázquez que ahora ella se ha convertido obviamente en su cómplice en estas aventuras en cada uno de los puntos del país a los que ellos pues han llegado a visitar y a desarrollar este bonito evento Karaoke de HCH que es un evento que atrae mucho a las familias de esas comunidades adelante José Mendoza y Giselle buenas tardes muchas gracias compañero buenas tardes, buenas tardes, buenas noches para todos los televidentes que nos están viendo a esta hora de la tarde ya estamos en La Libertad Comayagua donde hoy el karaoke que se hace en el estudio el tradicional el único se va a desarrollar totalmente en vivo Giselle a esta hora ¿cómo está Giselle? muy buenas tardes a todas las personas que ya están en sintonía de HCH Televisión Digital hoy nos ubicamos aquí en la zona norte aquí en La Libertad Comayagua en la feria en honor a la Santa Patrona Santa Ana hoy vamos a tener un karaoke excepcional un karaoke que mire que aquí andan activados hasta la emoción mira hoy queremos que usted sintonice el karaoke de HCH porque hoy se van a ir unos premios hoy se van los 6 mil empiras en efectivo en este momento estaremos con Banda Ibanez definitivamente hay entretenimiento compañeros hoy desde La Libertad Comayagua como pueden ver a esta hora todavía no se ha llegado la hora para iniciar el karaoke de HCH mire cuántas personas hay acá en La Libertad Comayagua estamos Giselle por si no sabía usted en las tierras de nuestro compañero Alex Cáceres que se le va a hacer un reconocimiento y por ahí lo mire ya Alex Cáceres ahí anda Alex Cáceres me venía comentando Alex Cáceres que La Libertad es un municipio 100% productor de café y hoy andamos aquí nuestro compañero nos anda acompañando a nosotros este flaco es el pajado de peso pluma mira como yo vamos a ver como le hace y peso pluma bueno vamos a hablar por acá con la gente de donde viene usted amigo de la ciudad del pueblo listo y preparado para el karaoke de HCH hoy a escuchar el talento a escuchar el talento que vive el karaoke de HCH que vive el karaoke excelente bueno Giselle mira nos vamos a quedar por acá en el fondo allá podemos ver en cámaras de Alan Godoy ya Banda Ibanez se está instalando nosotros hoy el karaoke de HCH desde La Libertad Comayagua nada más y nada menos vamos a conocer el talento son 8 participantes y estarán Giselle 2 jueces con los cuales van a pasar 3 y el público será el jurado calificador así es así que usted también que está en televisión que es en la sintonía de HCH Televisión Digital para que usted disfrute de este karaoke totalmente también en vivo toda la transmisión así que usted no se va a perder ni un tan solo minuto en cámara de Alan Godoy Giselle Vázquez José Mendoza compañeros pa 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 a los estudios principales de HCH gracias a José Pluma le vistes el corte de pelo y el peinado ¿qué anda José Pluma? ese es el estilo desde que lo bautizaron aquí en estudio José Pluma gracias con Giselle por ese contacto el único el original el mejor el karaoke de HCH el que le divierte el que lo lanza la fama como cantante el que le premia su talento sin duda alguna que HCH es un fenómeno HCH está en todos lados y nadie lo puede superar Alex Cáceres mi amigo mi hermano mi compañero HCH está en tu tierra ojalá ojalá y vengas aquí sin elotes y sin café porque ya dijeron que es la tierra del café y de los elotes así que el lunes mi hermano tenés que traer elotes y café saludos a todos los amigos de las flores Comayagua un lugar bonito tierra que vio nacer a un gran periodista Alex Cáceres bueno y a las 5 con 55 minutos tenemos buenas noticias